El ejército colombiano es uno de los más reconocidos en el mundo y la formación de los futuros comandantes del ejército nacional ha sido clave en este reconocimiento No formamos solamente un militar como tal, sino formamos un ser humano con unas grandes disposiciones a servirle al pueblo colombiano Un semillero de profesionales que se forman año tras año en la Escuela Militar José María Córdoba una institución de gran reconocimiento a nivel internacional Me siento orgullosa y agradecida con mi institución por haberme permitido tan grandiosa oportunidad de viajar al exterior y de esta manera capacitarme en diferentes modalidades que tienen los diferentes ejércitos alrededor del mundo Claro, ejércitos del mundo como los de Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania y otros llegan a capacitarse en la escuela militar y los de Colombia pueden ir a sus países Cualquiera de nuestros estudiantes de la escuela militar puede aplicar a las comisiones El proceso parte de la carta de invitación que nos llega del país amigo Países aliados que admiran la infraestructura, el trato, el bienestar y la exigencia militar y académica con la que cuenta esta institución educativa permitiendo a sus estudiantes abrir puertas para participar en misiones internacionales a futuro En el país no hay ninguna institución que tenga la capacidad de internacionalización que tiene mi escuela militar Una institución educativa en la que miles de colombianos y extranjeros han escogido como elección de vida